Es siempre importante ir conociendo el trabajo de las diferentes empresas estratégicas del Estado, como es el caso de Boliviana de Aviación, que ha sido noticia, por supuesto, en las últimas semanas, por diferentes motivos. Uno de ellos es la construcción del hangar. ¿En qué anda ese hangar que se convierte en el más importante del país? Para hablar de este tema está junto a nosotros esta noche desde Cochabamba, el ingeniero Ronald Caso, gerente general de Boliviana de Aviación, ¿Cómo está, gerente? Buenas noches. Diego Montaño lo saluda. Buenas noches, Diego. Un gusto saludarlo y gracias por la oportunidad de entrar en contacto con todo Bolivia y poder informar sobre las actividades que estamos haciendo. Bueno, a propósito de actividades, ingeniero Caso, el hangar. Ya hablábamos en una anterior entrevista que el avance estaba yendo, incluso adelantándose al calendario. ¿Para cuándo estiman este hangar y qué características tiene justamente esto que están construyendo en Cochabamba? Bueno, es una infraestructura sin lugar a dudas imponente. Es muy grande porque vamos a conseguir, para que la población tenga idea del tamaño, trabajar con dos aviones de los que vuelan habitualmente en Bolivia, con dos aviones al mismo tiempo dentro del hangar. Entonces es bastante grande y además de eso tiene una serie de instalaciones para áreas técnicas que nos permitirán hacer diferentes trabajos en el proceso de mantenimiento de los aviones. Afortunadamente estamos avanzando muy bien. Estamos en la parte del techado ya de la bahía principal. Esperamos que en una semana se concluya eso. Y luego tendremos algunas otras tareas que están previstas, pero tendremos una entrega provisional en el mes de julio y el equipamiento respectivo. Ahí sí están llegando una diferente cantidad de equipos que nos permitirán, por supuesto, completar todo el equipamiento de tal forma que el proceso de mantenimiento en sí sea completo e integral. Entonces estamos muy optimistas, la verdad, porque el hangar significa mucho. No solo es la posibilidad de trabajar en mejores condiciones y de hacer ciertas tareas, sino también que primero consolida Cochabamba como la capital de la aeronáutica en Bolivia, con las mejores infraestructuras y sobre todo una gran cantidad de personal preparado, sino que genera nuevas oportunidades para jóvenes. Nosotros estimamos que este hangar debe generar al menos unas 150 puentes de empleo adicionales entre técnicos e ingenieros y obviamente viendo el futuro de la aviación en Bolivia y de esa gente que se pueda preparar aquí. Ingeniero Caso, usted nos menciona que en este hangar van a poder simultáneamente entrar dos aeronaves, unas Boeing 737. ¿Dónde hacían o dónde hacen en este momento los mantenimientos de los aviones de BOA? Bueno, el mantenimiento liviano, bueno, el que se puede hacer en plataforma, lo hacemos aquí en Cochabamba y en Santa Cruz, pero el mantenimiento mayor que significa ya desarmar los aviones y hacer estos procesos de mantenimiento complejos, los tenemos que llevar a Brasil principalmente, también a México, a Costa Rica llevamos usualmente y eso, bueno, sabemos lo que significa, ¿no? En realidad estaríamos importando servicios, llevando divisas a esos países, además del tiempo que significa trasladar los aviones, en fin. Entonces, gran parte de esos mantenimientos en el futuro se deben hacer aquí en Cochabamba con todo el efecto positivo, no solo económico, técnico y de desarrollo que tiene eso. Bueno, ahí es que se explican estos 150 fuentes de empleo nuevas que se generarían a partir del funcionamiento de este hangar que va a tener la posibilidad de hacer el mantenimiento a nuestras aeronaves. ¿Qué otro tipo de proyectos tienen como boliviana de aviación en el corto y mediano plazo, además de la modernización de la flota? Bueno, estamos con la certificación de nuestros nuevos Airbus, eso debe ocurrir en las próximas semanas, tenemos previsto los vuelos iniciales en el mes de junio de estos aviones grandes, luego debemos completar la renovación de la flota de mediano alcance, esta flota que nos sirve dentro de Bolivia, esperamos poder traer entre dos y tres aviones más este año, cambiando los aviones de mayor antigüedad que tenemos, ese debe ser un proceso continuo, y también, Diego, estamos trabajando en nuevas rutas, porque eso también es importante para el desarrollo de la empresa. Tenemos proyectado hacer algunas rutas nuevas dentro de Bolivia y algunas rutas internacionales también. Dentro de Bolivia es nuestro compromiso, ahí hay un pedido especial de las ciudades del norte, como Rivera, Alta, Guayará, Rurrenavá, que también son poblaciones que están pidiendo el servicio de BOA, y que esperamos también en las próximas semanas ya empezar a atender al menos una o dos de estas ciudades para darles el servicio, darles la oportunidad, la conexión inmediata, no solo dentro de Bolivia, sino para afuera también, y será esto una parte de las tareas importantes en el segundo semestre. Y en el plano internacional estamos trabajando la ruta Asunción en proceso de certificación en este momento, la ruta Santiago también en pleno trabajo, hemos presentado documentos para Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Habana, Cuba, también hemos presentado ya los documentos, y conforme se vayan dando ya las condiciones, las autorizaciones de estos países, iremos armando un nuevo itinerario que nos permita ampliar las operaciones de BOA, que tiene un efecto también interesante, no solo en la economía de la empresa, sino también en la integración que le podemos dar a Bolivia con estos países. Claro, con esto estaríamos, diría, casi completando la conexión con todos los países vecinos de la región, e incluso del Caribe, y poder así conectar hasta otros destinos. Así es, tenemos que buscar una forma de equilibrar el uso de la flota, los aviones en Bolivia vuelan tramos, se los usa intensamente, y necesitamos darles tramos más largos. Y también en la parte económica, es bueno considerar la buena ubicación que tiene Santa Cruz, para que podamos traer pasajeros del sur, del continente, y llevarlos al norte, luego de un intercambio de aviones sobre Santa Cruz, es decir, traer, por ejemplo, pasajeros de Asunción, de Buenos Aires y de Santiago, y luego sacar un avión a Miami o sacar un avión a Madrid, sumando los servicios de esas tres ciudades, por ejemplo. Entonces, eso hace que sea más sostenible la ruta, más rentable, y automáticamente Bolivia también quede mucho mejor integrada. Ingeniero Caso, a propósito de lo que mencionaba de la ubicación de Santa Cruz, ¿es cierto que Santa Cruz de la Sierra es el centro de Sudamérica, el centro geográfico, diríamos, y que esto, hasta por el tema de la altura misma de Santa Cruz, ¿es conveniente para convertirse en ese proyecto anhelado que se habla hace mucho de un hub? Sí, es ideal. La ubicación de Santa Cruz es ideal, y ya lo estamos demostrando, Diego, con algunos datos interesantes. Desde el año pasado, después de la pandemia, nosotros volamos a Miami, por ejemplo, en temporada alta dos veces al día, y volamos dos veces al día porque gran cantidad de esos pasajeros que van a Miami los traemos de Buenos Aires. Eso quiere decir que ya tenemos la posibilidad de usar Santa Cruz como un punto de distribución. La última ruta que tenemos es Lima. Más de la mitad de los pasajeros de Lima vienen de Sao Paulo y de Buenos Aires. Entonces, esa es la figura del hub que ya empieza a funcionar, es decir, traer de otras ciudades, sumar pasajeros y sacar una nueva ruta. Esa es la forma de aprovechar ese punto ideal en Santa Cruz, y obviamente eso también nos obliga a desarrollar nuevos proyectos de infraestructura. Tenemos que seguir creciendo en Santa Cruz, no solo operativamente, sino en infraestructura también para que el desarrollo sea armónico, integral, y en el futuro, pues, realmente tengamos ese movimiento económico que anhelamos en Santa Cruz y podamos tener ese punto referente ahí dentro de la distribución de pasajeros en Sudamérica. Y, por supuesto, también lo debemos hacer con la carga, que es otro punto importante, distribuir carga, traer de otro continente a Santa Cruz y distribuirlo hacia Sudamérica. Ingeniero Caso, cambiando un poco el tema, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle respecto a un pronunciamiento que ayer trabajadoras y trabajadores de Boliviana de Aviación dieron a conocer a través de una conferencia de prensa de respaldo a la empresa por, mencionaba parte del documento que fue leído por uno de los trabajadores, por esta mala campaña de algunos medios de comunicación y algunos actores políticos que buscan desprestigiar a esta empresa, a esta línea aérea bandera boliviana. Bueno, yo creo que, bueno, los trabajadores siempre han sido muy dedicados a lo suyo, gente técnica, gente muy concentrada en sus estudios, en la preparación, pero ahora ha llegado un momento en que ellos son conscientes del daño que se le hace a la empresa con la mala información. Hay que resaltar, Diego, que la seguridad en la aviación es como la solvencia bancaria. O sea, si alguien empieza a hablar y a poner en duda la seguridad de una empresa de aviación, realmente le hace daño porque la seguridad es el bien principal, es nuestro objetivo principal y los trabajadores ayer se sentían realmente indignados por información que sale poniendo en duda las capacidades, la solvencia, la seguridad de la empresa y de su propio trabajo. Entonces, bueno, veíamos mecánicos que dicen yo realmente trabajo por despachar un avión seguro y no voy a despachar si no está seguro y el piloto también explicaba y decía, bueno, yo no voy a despegar si tengo dudas sobre el estado del avión, si hay una posible alarma, lo que sea, porque así sea mínima, después puede tornarse más importante, pero no voy a salir ante cualquier duda. Entonces, yo creo que es importante esta palabra de los trabajadores, primero porque la población necesita saber que hay mucha gente bien especializada trabajando en las noches, dando mantenimiento a los aviones con toda conciencia, con todo cariño por la empresa, por el servicio, por el país, que no puede manosearse de esa manera. Yo creo que eso es importante. En realidad, 1,700 trabajadores que nuestro servicio es 24 horas, trabajamos todos los días de la semana, 1,700 que están haciendo un esfuerzo por darle seguridad sobre todo a los pasajeros. Entonces, creo que eso no es un tema de una autoridad, no es el tema de que nos podamos poner declaraciones de tinte político para dañar la empresa, por querer dañar al gobierno, alguna cosa de esas. Yo creo que tenemos que ser un poco más amplios y eso los trabajadores lo entienden bien, que la población sepa el elevado compromiso que ellos tienen por dar un servicio de calidad, por asegurar las operaciones y sobre todo por decirle a la población que estamos a su servicio desde hace mucho tiempo, desde hace, como ellos decían, 400 mil vuelos que hemos logrado sacar al servicio de la población y esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que, bueno, los trabajadores han llegado a un punto en que son conscientes de que hay mucho daño por la desinformación, básicamente. Ingeniero Caso, usted mencionaba y ha sido un paralelismo con la confianza en el sistema bancario. Mientras estamos hablando, están en los cielos vuelos de boa transportando a bolivianas y bolivianos, transportando a personas de otras nacionalidades. ¿De cuántos vuelos al día estamos hablando? ¿Cuántos pasajeros se mueven por día en la aerolínea de los bolivianos? Voy a hablar de hoy. Hoy es un día que no es de muy alto tráfico. Mañana va a aumentar más. El sábado, el domingo son días de mayor tráfico. Hoy día hemos hecho, estamos haciendo 108 vuelos. Es un día, como digo, de bajo tráfico. Y van a pasar por nuestros servicios, por nuestros aviones, prácticamente 11 mil pasajeros. 11 mil vidas, 11 mil necesidades y 11 mil sonrisas al final. Entonces, por supuesto, puede ser que alguno que otro vuelo también tenga algún problema, tenga alguna demora, pero creo que no es justo también con los trabajadores y todos juzgar toda la operación o poner en duda más de 100 vuelos o por una falla o por un problema que podamos tener. Nosotros siempre vamos a pedir la comprensión de nuestros usuarios con el firme compromiso de asegurarles que estamos manteniendo altos estándares. Ese es nuestro compromiso principal, mantener los estándares que son los que nos dan solvencia a nuestras operaciones. Y como le decía, o sea, más de 100 vuelos por día en diciembre llegamos a 140 vuelos por día. Hemos llegado a transportar el último 21 de diciembre 17 mil 500 pasajeros en un solo día. Ese es el orgullo que tenemos y ese es el tamaño del compromiso que tenemos con Bolivia. Ingeniero Caso, antes de despedirlo y agradecer por este tiempo junto a nosotros explicar varios temas entre ellos los proyectos. Me mencionaban que hay una promoción por el Día de la Madre que Boliviana de Aviación tiene justamente en este mes, en estos días ya va a salir esta promoción. Sí, sí, bueno, la estamos preparando, la vamos a subir el día de mañana. Son 50 mil boletos que se ponen a disposición de las mamás, esperamos que obviamente sean bien aprovechados y aquí también queremos resaltar la enorme cantidad de gente que prefiere comprar por medios digitales, entonces, cuando subimos a medianoche ya hay gente comprando a través de medios digitales y este es el regalo de BOA para el Día de la Madre. Vamos a poner 50 mil boletos en todas las rutas nacionales para, con esta campaña antes del 27. Por supuesto, la idea es que vuelen desde mañana que empieza la campaña hasta después del 27 inclusive. Bien, muchas gracias Ingeniero Caso por este tiempo junto a nosotros. Lo estaremos convocando nuevamente, esperemos también muy pronto volver a hablar del hangar, hablar ya de la inauguración de la puesta en marcha del tangar, ir a recorrerlo con nuestras cámaras y también hablar de esta certificación, de este proceso de certificación de los aviones hervas. Será hasta otra oportunidad Ingeniero Caso. Gracias, gracias. La verdad que las puertas siempre están abiertas porque es una gran oportunidad que ustedes nos dan de poder informar a la población y que un poquito sientan también el trabajo que se hace por Bolivia y el orgullo que sentimos de estar trabajando por Bolivia. Muchas gracias nosotros agradecidos por este tiempo junto a nosotros el ingeniero Ronald Caso, gerente general de Boliviana de Aviación. Ya sabe, ya le logramos sacar esa información, 50 mil boletos que estarán dispuestos para las mamás por parte de Boliviana de Aviación a partir de mañana. Ahí están los vuelos azules con precios, por supuesto, rebajados. ¡Gracias!